¡Viva más! Es mi primera vez y no se me da nada bien. Te ayudaremos. Venga, inténtalo. Es parte de la Navidad, como el árbol. Sí, con sus luces y sus adornos. ¿Qué luces y qué adornos? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los adornos? ¿Y el espumillón? ¡Hasta la estrella ha desaparecido! Con lo bonitos que eran. Y este año había muchos. No creo que se esfumaran, sino que alguien vino anoche y se los llevó. Pero, ¿cómo consiguió subirse hasta allí arriba? ¡Está altísimo! Vamos a averiguarlo. Y no nos harán falta patines de hielo. ¡Pija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos. Para que no te fastidien el día. ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Amaya se convierte en... ¡Buguita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Gekko! ¡Los milita más! Para llevárselos a Dornos tuvo que subir muy arriba. Y nosotros también lo haremos. ¡Vamos! ¡Al búho Delta! ¡Ojos de búho! ¡Mirad! ¡Es Lunática! ¡Gekko es míos! ¡Se está llevando los regalos de todos! Para que mañana, que es Navidad, nadie tenga ninguna sorpresa. ¡Lunática! ¡Devuelve esos regalos ya! ¡No te perteneces! ¡Y los soñéis, buenines! ¡Son míos! ¡La Navidad es solo para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Oye! Si pudiéramos quitarle solo una tabla, no llegaría hasta las chimeneas. ¡Buena idea, Gekko! ¡A por ella! Yo haré que bajes al suelo. ¡Balas de búho! ¡A por ella! ¡Búhita, cuidado! ¡Deprisa, Gekko! ¡Aleja volando esa lunatabla! ¡Pero si yo nunca he montado en lunatabla, no voy a poder hacerlo! ¡Adiós, gatito! ¡Miau, aburres! ¡Gekko, ¿te pasa algo? Sí. Me habría gustado poder manejar la lunatabla. Lo siento. ¡No pasa nada! ¡A por lunática! El búho delta es muy grande para meterse por ahí. ¡Búhita, tú síguela desde el aire y nosotros desde tierra! ¡Estupendo, vamos! ¡Venga, lunática! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos regalos de una vez? Pues porque no me apetece. Ven a por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Qué es mío con mi alfiste! ¡No, no, 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 no! ¡Fija, Musk! ¡Necesito más peso para poder bajarla! ¡Súper salto, gatito! ¡Gatuno! ¡Otra vez el gatete pesado! A ver si es verdad que los gatos siempre caen de pie. ¡Gatuno! ¡Por ellas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gekko, salta a la lunatabla y llévatela de aquí! ¡Que me suba otra vez! ¡Si se me da fatal! ¡Vamos, Gekko! ¡Estoy segura de que si lo intentas, lo conseguirás! ¡Por todas las serpientes, esto es más difícil que patinar sobre hielo! ¡No hay manera! ¡Imposible! ¡Gekko! ¿Estás bien? ¡No se me da bien lo desconocido! ¡Tú tranquilo! Ahora nos toca intentarlo a Buita y a mí. ¡Vamos a alcanzar a Lunática! ¡Se acabó Lunática! ¡Es hora de parar! ¡Hora de parar, te dirás! ¡Pumas, plumas, plumas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buita! ¿He erizado las plumas, Buita? ¡Perdona! ¡Súper salto de azuno! ¡Gekko, socorro! ¡Saltme, Lunatabla! ¡Buita, ¿qué hacemos? Estoy tan mareada que no puedo hacer nada. Y mucho menos volar en línea recta. Tienes que volver a saltar a la Lunatabla para rescatar a Gatuno. ¿Otra vez? ¡Si no se me da bien manejarla! No sabes si se te da bien porque te bajas todo el rato. Tienes que intentarlo de verdad. ¡Tú puedes! ¡Socorro! ¡Gatuno! Estoy contigo. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper camuflaje de Gekko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto saltarín? ¿Qué? ¿Dónde te has...? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Aguanta, Gekko! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gekko, me estoy resbalando! ¡Súdeme! ¡Oh! ¡Pero si me inclino, perderé el equilibrio! ¡Aguanta! ¡Te pondré a salvo! ¡Lo prometo! Total, solo tengo que mantenerme volando sobre este chisme. ¡Ah! ¡Gekko, cuidado! ¡Ah! ¡Esto mola un montón! ¡Ah! ¡Mola, pero es difícil! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Atento a la pared! ¡Wow! ¡Por todos los reptiles! ¡Estamos muy altos! ¡Ay! 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 Si no vas con calma, nos la damos. Ya, iré con calma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Guay! Y voy a aterrizar lentamente. ¡Súper guay! Sabía que le cogerías el tranquillo, ¿ves? Solo tenías que intentarlo. ¡Sí! ¡Orillas! ¡Dejadme en paz, pijaplastas! Se acabó lo que se daba, Lunática. Sí. Tenemos tú, Luna Tabla. Así que no podrás robar más regalos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No vale! Nunca pasó una Navidad de verdad. Estoy aquí yo sola. ¿Cómo? ¿Es cierto que estás sola en Navidad? Pero eso es muy triste. Oye, ¿por qué no pasas la noche buena con nosotros? ¿Con vosotros? Sí. Tendremos que volver a colocar todos los regalos y adornos. ¡Ayúdanos! Y así pasaremos juntos la Navidad. ¿Qué te parece? Vale. Digo yo. Pues monta. ¡Vamos a salvar la Navidad! ¡Bien! ¡Vamos a salvar la Navidad! Y ahora a colocar el último. ¡Estupendo! Y estás cogiendo mucha maña con la Luna Tabla, Gecko. Gracias. Ahora que le he cogido el tranquillo, me encanta. Nos has ayudado mucho, Lunática. Toma tu Luna Tabla y tu Luna Imán. Gracias. Y ahora supongo que tendréis que iros. Así que la Navidad ha terminado para mí. Tranquila. Todavía no nos vamos. Nos queda una cosita por hacer. ¡Aquí es precioso, Lunática! Pues sí. Pero para mí ya ha terminado la Navidad y no he recibido ningún regalo. ¡Cómo que no! ¡Unos patines! Pero yo no tengo ni idea de patinar. No pasa nada. Yo tampoco. Ya le cogeremos el tranquillo. Venga, vamos a intentarlo. ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día de Navidad! Y ahora vosotros solos. ¡Yupi! Oye, ¿qué está cayendo? ¡Está nevando! ¡Nieva en Navidad! ¡Coged un copo con la lengua! ¡El plan helado de Gecko! ¿Qué es esto? ¿Hielo? ¡Si estamos en pleno verano! ¡Carámbanos! ¡Esto es una pasada! ¡Hay hielo por todas partes! ¡Todos se van resbalando! Pero solo hasta el final de la calle. Luego se quita. Aquí pasa algo raro. Y vamos a descubrirlo ahora. ¡Pijamask con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos. ¡Para que no te fastidien el día! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gaturo! ¡Gaturo! ¡Meow! ¡Ja, ja! ¡Amaya se convierte en... ¡Boguita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gecko! ¡Los Pikapas! El Gecko Móvil se pega lo que sea. Para el hielo nos vendría genial. ¿Y si cogemos el Gecko? ¡Vamos a coger el búho Delta! Así lo veremos todo desde arriba. ¡Bien pensado, Buita! Pero creo que el Gecko Móvil puede... ¿No? ¿Está claro que no? ¡Shh! ¡Rápido, Gecko! ¡A arreglar el día! ¡Ahora es mucho peor! ¡La mitad de la ciudad está congelada! ¡Hasta gatos y perros se han hecho amigos para no pasar frío! ¿Qué es eso? ¡Ojos de búho! ¡Mirad allí! ¡El laboratorio de Romeo! ¡Yupi! ¡Cómo me lo paso! ¡Romeo tenía que estar detrás de esto! ¿Qué es eso que lleva adelante? ¡Parece una máquina de hacer hielo! ¡A por él, Buita! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardaríais en aparecer. ¡Pija más que del pie! ¿Qué andas tramando, Romeo? No es evidente. Estoy convirtiendo la ciudad en una montaña rusa helada para el nuevo tobogán del laboratorio. ¡Mi laboratorio! ¡Mi laboratorio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Casi lo tengo! ¡Aaah! Si solo quieres una atracción chula, puedo usar mis super músculos para empujar tu laboratorio sobre ruedas. Lo importante no es divertirme, aunque me lo paso genial. Mi plan es que mientras todos se resbalan como bobos durante el día, yo iré apoderándome de todo el mundo. Romeo insiste en apoderarse del mundo. ¡Ay, qué empenado! ¡Plumas plumosas! ¡Es muy estrecho! ¡Habrá que aterrizar! ¡Gracias, Gekko! ¡Aaah! ¡Oye! A lo mejor puedo perseguir a Romeo. Tengo los pies muy pegajosos. ¡Espera, Gekko! ¡Ah! Tengo un plan que no puede fallar. Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Ah, que necesito apoyo! ¡Ay! ¡Volvamos al búho delta! En fin, que me toca esperar. Buita, con tus ojos de búho encuentra a Romeo. Y usa tu superpilotaje para que no nos vean ni a Gekko ni a mí. ¡Ojos de búho! ¡Allí está! A ver, Gekko. Me voy a colar en el laboratorio desde abajo. Tú entras desde arriba y nos hacemos con los mandos antes de que Romeo se entere de que estamos allí. ¡Súper salto gatuno! ¡Ah! ¿Habrá sido el viento? ¡Gatuno salta cual pantera sobre la tubería helada y se encarama con su super... ¡Ay! ¡Con su super... ¡Ay! ¡Pero nada podrá con Gatuno! ¿Por qué has tardado tantísimo? ¡Ay! ¡Pobre menino! ¡Ahora apárcate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Gatuno, cuidado! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame de aquí, Romeo! ¡Buita! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gecko! ¡Vuelve aquí! ¡Gatuno! ¡Te rescataremos! ¡No os preocupéis por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Rápido detenedlo! ¡No podéis seguirme el ritmo, eh, Pijamask! ¡Seremos superhéroes! Pero ahora Gatuno es solo un superbloque de hielo. Por eso necesitamos un superplan, Gecko. ¡Y rápido! ¡Eso intentaba decirte antes! ¡Oye! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Pero me tienes que ayudar! ¡Pero con mi plan podríamos...! ¡Me rindo! ¿Ahora qué hago? ¡Palas de búho! Mucho mejor. A ver, yo ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. ¡Ya, pero...! Luego nos haremos con el control de la máquina de hielo. ¡Ahora, Gecko! ¡Espera! ¡Aaay! ¡Sí! ¿Te crees más lista que un genio como yo come al piste? ¿Eh? ¡Guay! ¡Súpermúsculos de fuita! ¡Ay, si yo no tengo superfuerza! ¡Gecko! ¿Dónde estás? ¡Búhoita está en peligro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos cosas hielas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos pijamas! ¡Dos bloques de hielo! y dos bloques de hielo plantados en el suelo. ¡Gecko! ¡Tengo un plan! ¡Espera! ¡Yo tengo uno mejor! Por todas las serpientes, ojalá me hubiera ceñido a mi plan desde el principio y hubiese usado mis superpoderes. ¡Me toca ser un héroe! ¡Superventosa de lagarto! Y ahora, atentos a mi plan. Podéis ayudarme machacando todas las vías de hielo que podáis. ¿Jugamos al pinball sobre hielo? Oye, a lo mejor el plan de Gecko funciona. Venga, a partir hielo, como locos. ¡Esos caracarámbanos me están estropeando mi lindo recorrido! ¡Gecko me pierda una salida! Voy a enseñarle a Romeo cómo se camina seguro sobre el hielo. ¡Superventosa de lagarto! ¡Hola, Romeo! Gracias a mi superventosa de lagarto, soy mucho mejor que tú sobre el hielo. ¡Tonterías! ¡Mil abogado lo ha inventado un supergenio! ¡Yo! Así que veo imposible que me ganéis, cabezas de chorlito. ¡Largaos! ¡Ya lo veremos! ¡Ya es tuyo, Gecko! ¡A que no me pillas! ¡Súper músculos de Gecko! ¡No! ¡Caíste en la trampa, Romeo! ¡Bien! ¡Y ahora os descongelaré! ¡Pija, Mask! ¡Toma ya! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Tu plan ha sido catástico! Sí, sentimos mucho no haberte hecho caso antes. No, ha sido culpa mía. Cuando tengo una buena idea, debería defenderla mejor. ¿Dónde estáis? Me temo que Romeo se está quedando helado de verdad. ¡Pija, Mask! ¡Pesados! ¡Siempre me tenéis que pastillar la diversión! ¡La próxima vez os venceré! ¡Pija, Mask! Bueno, todavía queda mucho hielo. Pero sé quiénes pueden derretirlo a tiempo. ¡Nosotros! ¡Pija, Mask! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! Hoy no hay hielo. ¿Y si nos vamos al parque? Yo prefiero montar en bici. Pero yo creo que sería mucho mejor. Yo creo que... ¡Tengo un plan insuperable! ¡Vámonos al parque acuático! ¡Buena idea! ¡Vamos allá! ¡Uy! No descongelamos todo el hielo. ¡Suscríbete al canal!